Aditivos para combustible, ¿sirven? ¿no sirven? ¿aumentan rendimiento? Acompáñenme en este video amigos de Velocidad Total, gracias por estar aquí conmigo y vamos a la pista con el ingeniero Edgar Oropesa para que nos explique a detalle los elevadores de octanaje. Edgar, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias Alejandro. ¿Esto es para proteger el motor o para un mejor rendimiento o funciona en ambas? Funciona en ambas, ¿por qué se protege? Bueno, estamos bajando la temperatura de la cámara de combustión, no vamos a tener predetonaciones, que es lo que estamos intentando evitar. Todos los comentarios, todos los que nos dijeron, hey yo tengo cascabeleo en mi país, hay cascabeleo, bueno con esto lo pueden solucionar. Las marcas, hay cientos de marcas, realmente es buscar la marca adecuada y que puedan conseguir en su país, sobre todo donde hace mucho calor. El día de hoy por ejemplo lo vamos a utilizar porque realmente está haciendo calor, porque realmente en otros países ni siquiera se requiere. Las predetonaciones, el calor, mal combustible, todo es un factor para dañar un motor. Entonces es protegerlo. Si van a correr, como te comentaba, no cuesta nada, le pones un bote completo y con eso corres. Realmente no es de que va a correr más el coche, vas a tener el octanaje que tal vez te dijeron que iba a tener en una gasolinera. Exacto. Edgar, en cuanto a alguna marca, ¿cuál es mejor? ¿Hay una que te recomiendes? Algo que ha funcionado. Lick y Molly son alemanas, realmente es un frasco pequeño de 150 mililitros, con la mitad tienes una mejora. ¿En cuanto a costo? 200, 250 pesos. Ok. Tenemos otras marcas, NOS, BUS, todo lo que venden en estas tiendas grandes de autopartes. Ajá. Si funcionan, son más grandes, pero realmente para que te dé el resultado de este líquido, ocupas el frasco entero, que tal vez son 300 mililitros. Ok. Entonces aquí es algo práctico, pequeño. Digamos como concentrado. Y no lo tengan en el coche, hay que tener precaución con eso. Vamos a utilizar la mitad en este vehículo y la otra mitad en el otro Type-A. Es muy importante, recomendaciones, si ustedes tienen una reprogramación, utilizarlo. Ok. Eso es muy importante, porque, como les dije en un inicio, la reprogramación se ajusta al octanaje de cada país. Realmente no debemos de tener problemas. Aquí el tema está en la calidad del combustible. Si realmente estamos queriendo poner el mejor combustible, que en este caso es de 92 octanos, ¿realmente nos están entregando 92 octanos? Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que en alguna gasolinera, no se sabe, por equivocación o lo que sea, le ponen gasolina de 87 octanos, empieza el cascabeleo, empieza a perder detonaciones y puede dañar el motor. Claro. Entonces, si no se sabe, siempre tener a la mano un elevador de octanaje. Ahí mismo en las gasolineras funciona. Una pregunta que seguramente los suscriptores tendrán. Si no tiene mi coche de reprogramación, pero quiero elevar el octanaje del combustible, ¿es factible también en un automóvil stock usar esto? Es factible, sobre todo BMW y Mercedes, que son los motores más delicados. Más delicados, mejor hechos, pero que requieren cierta calidad de combustible. Ok. Ahí sí los recomiendo, aunque no tengan reprogramación. Saludos a Venezuela, nos dicen, oye, tenemos el octanaje acá es de 77. ¿Cómo le puedo hacer? Están tronando muchos motores, cascabelean, o sea, realmente tienen muchas dificultades. Por ejemplo, un bote como este, aquí te dice que es para 50 litros. De igual forma, con medio bote, cada que vayan a llenar el tanque, que un tanque 50, 60 litros, cada que vayan a llenar el tanque... Medio botecito. Medio botecito, nos está elevando dos octanos. Si se... Ahora, que quieren venir a la pista, que quieren darle un buen rato, bueno, protejan su motor, al final es eso, proteger su motor. Hablamos del tema de la calidad de combustible, ahora, sobre todo en México, ¿cómo mejorarlo? En este caso tenemos un elevador o mejorador de cetano, se utiliza en vehículos diésel. Anteriormente ya utilizamos uno de gasolina, este es el que yo les recomendaría, para los vehículos diésel, cada cuándo, cada cuándo utilizarlo. Este frasco se puede mezclar con 150 litros de diésel. Muy bien, haremos un video próximamente ya especializado en esto. Otro de los temas que nos preguntan mucho, si realmente funciona lavar inyectores, limpiador de inyectores. Eso ya más adelante lo vemos. De entrada yo recomiendo que se laven en banco. Quiero agradecer a Edgar por su tiempo, porque realmente el responder todos sus comentarios y se los agradecemos muchísimo. Tratamos de hacerlo porque ya somos muchos en la comunidad Velocidad Total. Gracias a todos ustedes y a ti Edgar por la paciencia y estar contestando noche a noche de los comentarios hacia todos nuestros suscriptores de habla hispana prácticamente en todo el mundo. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Alejandro Torres y si te gusta el canal, suscríbete. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!